Venga, boquita, no está mal. Venga. Venga. Un toque silbato, un naranja en velocidad, el otro sale a taponarle. Un toque silbato, un silbato, y cuando... ¿Me pegas cuando? ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Cuidado, espera, espera! Tiene mucho oro azul, ¿no? Cuidado, ¿eh? Espanto ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta es que loco! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, Rikes! ¡Dale visita! ¡Oye buena, Jojo! Buena, Jojo, buena ¡Papas! ¡Vale, vamos! ¡Buenos centros! ¡Buenos centros! ¡Buenos centros!